Mi nombre es Alvamir Castellanos, soy presidenta de la Comunidad de Mártires de Tacubaya. Soy la primera mujer presidenta. Me imagino que por mi trayectoria, mi trabajo que tuve antes, fue que la gente me apoyó, más que nada, porque sí, fue una elección muy difícil. Fuimos cinco candidatos, tres mujeres y dos hombres, y yo digo que por el trabajo más que nada. El principal obstáculo que en mi comunidad rige el machismo, somos mayoría mujeres, pero desgraciadamente a lo mejor débiles de memoria, no sé, nosotras mismas nos ponemos los obstáculos, porque si nos unimos como mujeres, podemos hacer mucho más, pero en mi comunidad somos muchas mujeres. En las reuniones participan más las mujeres. Soy la primera mujer presidenta, y si yo quedo mala ante mi comunidad, ya no va a haber otra mujer presidenta, porque van a decir, no, pues ya estuvo una, no hizo nada, y para qué las apoyamos. Y sí me gustaría, o sea, que sí, o sea, si te inducen, pero que también te apoyen para que seas un buen ejemplo. Mi nombre es Alba Antonia García Márquez, postento el cargo de presidenta municipal de San Lorenzo, Cacautepec. En la historia de San Lorenzo, Cacautepec, soy la primera mujer presidenta. El papel de la mujer es trascendental en la familia, en la vida, pero también en la política. Tenemos la misma capacidad, debemos tener las mismas oportunidades, es momento de demostrar de que estamos hechas. Por tanto, aplaudo la participación de las mujeres. Mi nombre es Irocema Espinosa Ortiz, y soy presidenta municipal de Guadalupecetla. A través de la historia de Guadalupecetla, yo soy la primera presidenta municipal. Decidí participar porque quiero mucho a mi pueblo, porque deseo que en estos tres años de mi gestión podamos, con mi cabildo, podamos realizar cambios en esta población. Las mujeres en esta población son participativas y ejercen su voto con todo derecho. Pues yo el mensaje que les doy, el mensaje principal, es que se atrevan, que con toda su capacidad que poseen, y que estoy segura que la tienen, se atrevan a participar, a luchar por ese derecho político, por esa igualdad de oportunidad, en hacer cosas que se pueden hacer como mujeres, al igual que nacen los hombres, porque es hablando en su participación política como ciudadanos. La igualdad política es en ambos sexos. Hombres y mujeres tenemos ese mismo derecho y esa misma oportunidad de generar cambios, de tomar decisiones, buenas decisiones para un cambio en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Mi nombre es María de Jesús Abeche Martínez, soy presidenta municipal de aquí, del municipio de Santa Inés y de Trecha. Los que integramos la autoridad municipal de este trienio 2017-2019, es una regidora de salud, una regidora de obras, una suplente de regidor de hacienda y una suplente de regidor de vigilancia. Es la primera vez que entra una mujer en este municipio y como mujer, pues realmente no voy a dar un cambio, como todos dicen, tal vez si es el cambio de una mujer aquí en el municipio, de cabecera como representante. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a las mujeres, a las niñas, a los niños, pero pues con el apoyo de toda mi gente, con el apoyo de mis ciudadanos, ciudadanas, pues se pueden lograr los objetivos que nosotros proyectamos para nuestro municipio. Minerva Martínez Lázaro. En este trabajo de ciudadanos ya he estado participando en diferentes actividades en la comunidad y fuera de la comunidad, del municipio. Entonces nos invitaron, la doctora que es la que encabezó la planilla, me invita, invitó a otras compañeras maestras que son parte de la planilla. Y pues hubo un interés un poco de aportar a mi comunidad, a mi municipio, desde este espacio de, pues ahora sí, político, ¿no? Entonces poder aportar algo desde lo que como mujeres queremos cambios en el mismo municipio, para las mujeres especialmente. Pues yo creo que la ciudadanía, o más bien los habitantes de Sachila, vieron en quienes integramos la planilla, el cabildo ahora, vieron, este, pues la calidad moral que tenemos en la comunidad, en el municipio, principalmente la doctora, o sea, las mujeres que estamos ahí, tienen una trayectoria de servicio. Y eso es la primera vez que participa. Entonces yo creo que eso convenció y hizo que tuvieran confianza, ¿no?, en nosotros en esta planilla. Ahorita, dos. Solo en, hace 20 años, fue la doctora Marisela y repite ahorita a la cabeza, como presidenta municipal, la doctora Marisela. Pues yo creo que por, que más el ámbito de la mujer estaba como más ligada al hogar y porque estaba como en esa estructura o en esa costumbre de que las mujeres no participaban, sino ha ido como el mismo avance y la misma lucha de las mujeres que ha logrado la participación. Yo creo que ya es tiempo que participemos en condiciones de igualdad porque los mismos hombres nos han, este, han ido cambiando la situación, ¿no? Entonces yo creo que ya es urgente que participemos las mujeres. Juana Pérez Hernández, regidora de Hacienda del municipio de San Pablo Huistepec, perteneciente al distrito de Cimarã. En mi comunidad somos tres regidoras las que integramos el ayuntamiento y cuatro regidores. Que las mujeres únicamente están hechas para participación y únicamente labor de casa y no tenían esa apertura de poder participar en la vida pública y social. No estaban encajonadas únicamente a que eran mamás, eran esposas y eran hijas. No podías acceder a otra participación. Definitivamente es el tiempo de participar en la igualdad de condiciones con los hombres. Tenemos que buscar esos espacios, nosotras mismas, tenemos que lograrlos para que nosotras podamos generar el antecedente para las nuevas generaciones. Gracias. 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 Gracias.